Si el gobierno aumenta solamente las retenciones de harina de soja y aceite de soja y equilibra al mismo nivel de retenciones que el poroto de soja, lo que está haciendo el gobierno con este 2% de aumento le está aumentando los costos operativos a la industria aceitera. El costo estimado que aumenta es de 16 dólares por tonelada, con lo cual ese mensaje que yo estoy viendo en las redes de que esta medida no afectaría a los productores, sí las afectaría, porque la industria tiene que pagar al productor 16 dólares por tonelada menos con el nivel de retenciones que va a implementar el gobierno. Entonces el principal perjudicado es el productor, porque ese aumento de costos la industria lo traslada al precio de compra. Por eso vimos que ayer la soja en Argentina cayó casi 20 dólares, esta es la reacción inmediata que tuvo el mercado ante una acción del gobierno que a mi entender es desacertada y fuera de todo contexto. Lo increíble de todo esto es que el gobierno, con el pretexto de tener más ingresos para compensar el aumento del mayor costo energético, las importaciones que tiene que hacer el gobierno de gas licuado y otros componentes energéticos, lo está haciendo por 400 millones de dólares. Y si uno analiza el ingreso de divisas proyectado para el 2022, con la suba de los precios internacionales, ese ingreso de divisas aumenta en 2.000 millones de dólares. Entonces mi pregunta es, a costa de que el gobierno que va a tener 2.000 millones de dólares más de ingresos de divisas, aplica esta medida para tener 400 millones de dólares. Yo creo que es un poco una política ideológica, con un fundamento económico, pero un fundamento económico muy endeble, porque realmente el gobierno va a tener el ingreso de divisas súper récord en el 2022. Así que no se entiende la medida, simplemente es una medida ideológica más que económica. Yo creo que no se puede tapar el sol con las manos, tampoco se pueden controlar los precios mundiales. Lo que le está pasando a la Argentina, le está pasando a todos los países del mundo, y peor todavía a aquellos países que son importadores de alimentos. Ahí sí tienen un gran problema. En el caso de la Argentina, la causa de la inflación no es el aumento del costo de los alimentos. El aumento del costo de los alimentos es un porcentaje más de la causa del aumento de la inflación, pero no es el elemento por el cual aumenta la inflación. Sin ir más lejos, esta semana van a aumentar los combustibles entre un 9 y un 12%. Entonces al aumentarte los combustibles, te está aumentando toda la cadena productiva, comercial, fletes, energía, y eso es inflacionario también. Entonces me parece que están tomando como chivo expiatorio los alimentos para quedar bien con la gente que no sabe, y piensa que los alimentos van a bajar. Yo creo que esto es oferta y demanda. Yo no creo en las medidas que arbitrariamente pueda encontrar un mercado, más cuando la tendencia del mercado viene de una impronta mundial. Yo creo que el gobierno está buscando fondos para financiar el fideicomiso de harina y de fideos. Cuando en los últimos 15 días el trigo mundial aumentaba a 150 dólares por tonelada, en Argentina aumentó solamente 40 dólares por tonelada. Entonces no me digan que el trigo argentino subió por el trigo mundial, sino que al revés, no llegó a subir el 100% de la suba del mundo, y eso es porque el gobierno tiene controlados los registros de exportación, no se pueden registrar nuevas ventas de trigo, y eso interfiere en el mercado, produce una sobreoferta, y una caída relativa de precios como estamos viendo esta semana. Gracias. Gracias.